de promoción a la salud. Yo aprovecho para saludarles, para decirles a quienes colaboran en la Secretaría de Salud que estoy pendiente de la Secretaría, de todos los acontecimientos nuevos que se vienen dando alrededor de la incorporación a la Federación, que vamos a actuar con mucha responsabilidad. Y quiero saludarles, desearles que estén ustedes muy bien, porque sé que vinieron de varias regiones, ¿verdad? Entonces quiero aprovechar para saludarles, para expresarles mi respeto, mi afecto y mi mayor interés de que estén de lo mejor posible. Saludo también a los compañeros de vectores que están por acá, ¿verdad? ¿Son de vectores? ¿No? ¿Sí? Como siempre, con mucho afecto, con mucho respeto a todas y todos. No, lo que pasa es que en salud son diferentes escalonadas, todo el mundo trabajamos y en los programas no se descuidan. Muy bien. Les saludo a todos y a todas, con mi reconocimiento. Muchas gracias, gracias por venir aquí, aquí a este lugar. Aquí está mi oficina, aquí arriba. Gusto saludarles. Gracias. Claro.